Persecución y temores familiares de investigadores en el caso León de Troya denuncian intimidación por parte del gobierno. Acusan al presidente Lazo y a altos funcionarios de Ecuador de amenazas y acoso a los involucrados en esta investigación. Esto está grave. En un giro alarmante, los familiares de los investigadores que participaron en la trascendental investigación valga la redundancia León de Troya han alzado sus voces denunciando intimidación y persecución por parte del gobierno de Guillermo Lazo. Este caso, que en su momento desmanteló una red criminal de proporciones insospechadas, ahora ha arrojado sombras sobre las vidas de aquellos que desempeñaron un papel y un rol fundamental en su resolución. Orlando Rengel, padre del teniente Romio Rengel, un agente central de la investigación León de Troya, ha expresado su angustia y preocupación por la seguridad de su hijo. En una declaración pública, Rengel ha señalado directamente a su hijo. Responsabilizó al presidente, al ministro del interior, al capitán Zapata, al comandante de la policía Fausto Salinas y a la fiscal Diana Salazar. Por lo que pueda pasarle a mi hijo, aseveró Orlando Rengel, enérgicamente. Mi hijo y la intimidación a toda la familia, como sucedió el día domingo, más o menos de entre eso de las doce y cuarto de la noche o de la madrugada, donde se realizaron disparos fuera de mi casa. Existen los videos que podré proporcionarles. Denunciar la persecución en la que ha estado inmerso a mi hijo, mandándole a los lugares más peligrosos, como dijo el doctor Raza. Fue enviado a Esmeraldas, antinarcóticos de Esmeraldas. Después fue premiado a Guayaquil, al Guasmo Sur. Y vuelto nuevamente a Esmeraldas de la Huacharaca. Ahora que se encuentra acá, pues ha sido allanado su habitación. Se le retiraron los teléfonos y es preocupante, por lo que puedan hacer con ellos. Ya vemos que la policía y la fiscalía no pueden retener información reservada. Todo sale. No sé qué pueda pasar con esos teléfonos de mi hijo. Entonces quiero responsabilizar al gobierno, al presidente Lazo, al ministro del Interior, Juan Zapata, al comandante general Salinas y a la general fiscal de la nación, Diana Salazar. Responsabilizo a ellos lo que le pueda pasar a mi hijo y a cualquier miembro de mi familia. Ya basta de estos tiramientos. Por su parte, Érica Mena, esposa de José Luis Herazo, otro investigador crucial en el caso León de Troya, también ha alzado la voz en medio de temores y preocupaciones. Mena ha revelado que hace varios meses presentaron una denuncia por intimidación, pero hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de las autoridades competentes. La situación ha escalado aún más recientemente cuando la fiscalía de Ecuador y la policía del Ecuador llevaron a cabo un allanamiento en la oficina de Herazo. Profundamente inquieta, Érica Mena ha dicho, responsabilizo al gobierno de lo que le pase a mi esposo. No quiero ser la próxima viuda. No quiero que mis hijas pierdan a su padre. Responsabilizo al gobierno de lo que le pase a mi esposo. No quiero ser la próxima viuda. No quiero que mis hijas pierdan a su padre. Es duro decir esto, pero mi esposo es el siguiente en la lista. Y me veo en la obligación de hacer público esto porque no hemos tenido el respaldo que buscamos. Es que a partir de que ellos presentaron su informe en el que establecían estas vinculaciones entre la mafia albanesa y personas allegadas al gobierno, ellos han sido objeto de una verdadera persecución y hostigamiento por parte del Estado. Fueron cambiados de la unidad en donde estaban haciendo su investigación y fueron trasladados a Guayaquil, el teniente coronel Herazo, y a Esmeraldas, el teniente Regel. En lugar de protegérseles y dárseles medidas que garanticen su integridad, les expusieron llevándoles a lugares donde estaban expuestas a su seguridad. Posteriormente, ellos recibieron amenazas directas en sus teléfonos celulares de que no hagan público su informe, de que se silencien y de que caso contrario van a atentar en contra de su vida. Ellos presentaron las denuncias ante Fiscalía General del Estado y hasta ahora esas denuncias no han tenido ningún trámite ni se ha dado ninguna atención a esas denuncias presentadas por ellos. Es la vida de mi esposo, es la vida de mi familia y estoy luchando por precautelar la vida de ellos. No pertenezco a ningún partido, no estoy haciendo nada de campaña, simplemente estoy velando por la seguridad de mi esposo, de mi familia. El caso León de Troya dejó una impresión duradera en Ecuador, más allá al descubrir y desmantelar una red criminal compleja y de alto nivel. Sin embargo, estas denuncias de persecución y amenazas dirigidas hacia los involucrados en la investigación arrojan una sombra preocupante sobre el estado actual de seguridad y justicia en el país. A medida que la situación continúa desarrollándose, se espera que más detalles emerejan y que las autoridades gubernamentales respondan a estas graves acusaciones. Este nuevo giro en el caso León de Troya plantea serias interrogantes sobre la integridad de los esfuerzos contra el crimen y la seguridad de aquellos que dedican sus vidas a luchar contra la delincuencia. Mientras los familiares de los investigadores claman por justicia y seguridad, el país observa con atención cómo las autoridades responderán a estas acusaciones y cómo podrían afectar la confianza en las instituciones gubernamentales. ¡Qué lástima!